Despacito, despacito Despacito, despacito, despacito Despacito te alaba, rodilla te guiaba Tutu kono te kenea, zemovija te prave Zavine tutelike, samo šužo kene veš Sako da ti tu kenea, evo di tamo kladine Sako da ti tu kenea, evo di tamo kladine Despacito, despacito, ram pa, pam, pam Tu que te kwene, šuka ti kenea Despacito, despacito Ram pa, pam, pam, pam Tu que te kwene, šuka ti kenea Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito Tava, rodinha te guilava Tu toco no te queira Se rompia, tem pra me Saline tu dedique Sabo sujo que Saco táqui, tu que meia Emojita, moquadilea Saco táqui, tu que meia Emojita, moquadilea Despacito, despacito Ram, pam, pam, pam Tu que te queira Júca te queira Despacito, despacito Ram, pam, pam, pam Tu que te queira Júca te queira Ab, pam, 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 pam O bitunelé ravaia O bitunelé ravaia Rico, gueldi, buraia O, rico, gueldi, buraia O, rico, gueldi, buraia O, rico, gueldi, buraia O, rico, gueldi, buraia Despacito, despacito Rampampampampuquetequene Chucatequene Despacito, despacito Rampampampuquetequene Chucatequene